Un millón de personas padecen de diabetes y 600 mil no han sido diagnosticadas aquí en el país, según datos revelados por el Instituto Nacional de la Diabetes. Susan Castaño está en directo y nos cuenta sobre las recomendaciones, experiencias de pacientes y proyectos para disminuir esta condición. Adelante. Saludos, buenas tardes. Y es que el Día Internacional de la Diabetes se encuentra en la República Dominicana con cifras alarmantes, pues más del 11% de la población padece esta enfermedad. El director del Instituto Nacional de la Diabetes arrojó algunas estadísticas. En el país actualmente tenemos un promedio de 11% de los dominicanos tienen diabetes y hay adicional a ese número 5 a 6% que tienen diabetes y aún no están diagnosticados. Todas esas ruedas de prensa que estamos haciendo, esa conmemoración, esas actividades para poder hacer el diagnóstico a ese grupo de personas que aún no están diagnosticados. El doctor Amar Ibraún explicó que mujeres se han diagnosticado más casos en comparación a los hombres. Al tiempo, ¿en qué detallo los costos de esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad muy costosa y depende de los medicamentos que se utilizan. Pero gracias a la presidencia del Instituto Nacional de la Diabetes, el costo mínimo. Nosotros, todo el mundo lo sabe, tenemos la insulina más moderna del mundo y el costo de la insulina no supera de 150 pesos de un frasco. Y muchas veces un frasco da para un tratamiento de un mes. Las mujeres se atienden un poco más que los hombres porque los hombres a veces vamos a donde el médico un poco tardío. No queremos hacer la consulta rutinaria, es diferente a las mujeres. Las mujeres están un poco más disciplinadas. Pacientes consultados contaron ante las cámaras de NCDN sus experiencias. Yo vivo alegre, yo no vivo amargado porque tengo diabetes, no, yo vivo alegre. ¿Usted me entiende? Yo la paso bien, gracias a Dios. Hasta ahora yo me siento conforme con mi diabetes. ¿Y su familia nos apoyó? Sí, claro que sí, me apoyan mis hijos, sí. Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo he sentido mucho el apoyo de mi papá y mi mamá y aquí me han tratado muy bien a mí, me siento muy conforme, me siento más tranquila y más alentada. ¿Desde qué edad? Desde los 13 años me diagnostican diabetes. En tanto, para disminuir la diabetes con el diagnóstico a tiempo y arrojar estadísticas concretas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo se auxiliará de altas tecnologías. Nosotros estamos inaugurando hoy un software que nos va a arrojar cifras dominicanas. Es una alianza estratégica que estamos haciendo con una institución española. Cada 14 de noviembre diferentes centros de salud alzan globos azules al aire. En conmemoración al Día Internacional de la Diabetes, realizan conferencias así como también manifestaciones para concienciar a la población. Señalar que estos especialistas explicaron que la diabetes no tiene un límite de edad en específico. Es decir, tanto niños, adultos como adultos mayores pueden padecer esta enfermedad. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con este retorno al estudio. Muchísimas gracias, Susan.